Mares y montañas Yo cabalgaré, vuelo entre relámpagos por tenerte Maravillosa criatura, tu frente al mundo Maravillosa locura, sentirnos juntos es tu mirada Tu sole schemando el alma, amo la vida maravillosa Molti mari e fiumi attraverserò dentro la tua terra Mi ritroverai, turbini e tempeste Io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti Maravillosa criatura, sei sola al mondo Maravillosa paura, di averti accanto Occhi di sole, mi bruciano in mezzo al cuore Amo la vida maravillosa Brillas en mis ojos, luces sobre mi Quiero ser la luna, para acariciarte Cuelgo de tus sueños, velo sobre ti No despiertes, no despiertes ahora Maravillosa criatura, tu frente al mundo Maravillosa locura, sentirnos juntos es tu mirada Y no encuentro las palabras, hablo la vida maravillosa Maravillosa criatura, tu frente al mundo Maravillosa locura, sentirnos juntos es tu mirada Dos soles quemando el alma, amo la vida maravillosa 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 creatura, un bacio lento Maravillosa paura, di averti accanto Maravillosa 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 Maravillosa